bienvenido mis amigos a este canal en esta ocasión les quiero enseñar esta cabaña donde nos quedamos miren que tiene piscina tiene baños el agua de los baños es caliente y el agua de la piscina también este lado de aquí de cortes honduras donde andamos es bien caliente parece un horno aquí y está bien bonita miren no está muy alta ni muy bajita y la piscina está genial miren para bañarse un rato aquí y también les voy a mostrar el lugar como es miren por aquí y allí pueden sentarse a comer a descansar ahí ahí está el pasto miren qué bonito el patio ahí bien amplio ahí pueden meter carro entonces este y también estamos rodeados de árboles aquí en la naturaleza y también van a escuchar pajaritos de todo aquí miren ahí está el portón miren la salida y para el lado izquierdo está la playa aquí hay varias playas la más cerquita uno puede ir caminando entonces mis amigos espero que este lugar les haya gustado este vídeo y me regales un like y te suscribas y nos vemos un like y te suscribete